Ya se fueron los de la primera, ahora llegan los de la segunda. En este informe de Argentino Playero Ilustrado, los blanquitos del verano. ¿De dónde son? De Asunción, Brawai. ¿Y eligieron la playa, las reposeras, todo para instalarse todo el día? Sí, todo el día, hasta la noche. ¿Hace cuántos minutos han llegado? Porque ustedes bajaron del auto y se tiraron. Por poco. ¿Sí? Sí. ¿Ya hubo chapuzón? No, todavía no. No, todavía no. ¿No tocaron el agua? No. Otra blanquita del verano. Bueno, segunda quincena, ¿cuántos días nos quedamos? Y más o menos 10 días, una cosa así. ¿Vamos tomando color, viste, cuando van pasando las horas, los minutos? Al cual, acabamos de llegar a la playa, así que bueno, de a poquito nos vamos a ir bronceando y agarrando color.